Yo creo que Dorca, que Dorca, Dorca, debe de sentirse donde ella esté. Amigos, que a veces dicen la gente que la sangre pesa más que la sangre, y yo difiero de eso. Yo digo que el afecto y el cariño que uno siente por una persona pesa más que la sangre. Entonces aquí hay muchas personas que quizás nos llevamos el apellido de la amiga Dorca, pero el afecto que nosotros tenemos por Dorca creo que pesa más que la sangre. Para nosotros Dorca era un ser humano que era parte de la familia de Dorca, una gran amiga. Entonces, lo único que le deseamos a Dorca es la decisión que ella tuvo. Y que a esta familia siempre la apoyemos, por lo menos como era Dorca con su familia. Ella se va a sentir bien, que nosotros los PRDistas, nosotros los amigos de ella, que si un día venimos por aquí, vengamos a saludar a su papá, su mamá y sus hermanos, desde más allá ella eso lo va a sentir bien. Muchas gracias. Bien, amigas, amigos, televidentes, tenéis este canal.